Diseñame Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quiera Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Aní, dame, ni vuela junto a mí Que yo no necesito más Vengala Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho No, acórtame o alargame las alas No, acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame No, no, acértem o alargame las alas No, acórtame o alargame las alas